Está clarísimo, está clarísimo que lo quieren usar para tapar el problema, ¿no? Cuando uno mira los grandes diarios, son 15 páginas... El otro día me llamó un amigo y me dice, el dólar está a 31.70, no 32.50, bueno, 31.70. Y entré al portal de Clarín, que tengo en el celular. Pasé 13 páginas hasta que chiquito apareció el dólar supera los 31. Y las 13 páginas previas hablaban de los cuadernos.